hola qué tal queridos amigos aquí nos encontramos en ciudad modelo y nos encontramos en un proyecto de exclusivas casas es un proyecto de apenas 13 casas miren qué preciosa y pues no sé si han visto mis vídeos anteriores yo les había publicado anteriormente vídeos de estas preciosas casas y ya en el día de hoy solamente nos queda una disponible el concepto de estas casas es que la constructora usted reserva el espacio porque la constructora no se la vende lista la constructora por ejemplo miren esa esa es la última actualmente como más avanzada que se está trabajando el propietario por ejemplo reservó con un monto x que se solicita que en este caso vienen siendo dos mil dólares y en ocho meses completa el inicial y se le se le construye la casa por ejemplo este espacio que está aquí ya está vendido pero usted reserva el espacio con dos mil dólares y tenía aproximadamente o tiene porque todavía tiene la oportunidad ustedes de comprar aquí porque queda una sola casa disponible este espacio queda disponible entonces ya está se están construyendo y aquí en este espacio pues entonces se puede construir la otra que queda disponible miren esto es precioso esta casa tienen un costo de 160 mil dólares son casas bastante amplias con excelente distribución pueden buscar en mis vídeos anteriores pero les voy a mostrar una por dentro también para que la puedan ver se reservan con dos mil dólares tiene ocho meses para completar el inicial que sería el 20% verdad en ese proceso en ese tiempo de los ocho meses se le completa la casa o sea se les realiza y ya cuando esté lista y que usted complete su inicial pues toma el 80% restante con el banco de su preferencia o si no quiere tomar el 80% y pagar más de inicial lo puede hacer por ejemplo esta el propietario la mandó hacer así pero la ventaja de comprar así en plano es que usted puede hacerle modificaciones si usted quiere que se le haga algo distinto una distribución diferente por ejemplo esta este es el medio baño de visita pero está aún se está utilizando de almacenamiento para algunos de los equipos que se utilizan para construir de los materiales tienen que ampliar despensa también su área de la barba aquí tiene un cuarto de servicio en que amplio el cuarto de servicio con su baño el cuarto de servicio con su baño de visita en el espacio en la zona de visita en la zona del patio en que amplio también todo el espacio en el espacio como les decía tiene la ventaja de que como la casa se le construiría usted si ve algo que no le gusta y quiere cambiar la distribución internamente lo puede hacer o lo puede mandar a hacer miren qué estético se ve este es el segundo nivel tenemos este family boom su balcón también aquí tenemos la habitación principal bastante amplia super alta también alta y amplia working closet super grande también y su baño incluido ahora lo estético que se ve es el piso y el piso del baño que tiene un tope como de madera ese es el closet rojo blanco habitación secundaria con su amplio closet en lo grande que es cada habitación es super amplia esta es la segunda de las habitaciones secundarias otra de las habitaciones secundarias y aquí pues ya tenemos el baño compartido en la habitación secundaria si deseas reservar la última casa que queda disponible contáctame al 849-917-9905 Richard Núñez siempre a la hora